Chacarera señores Mi corazón que anda triste y vagabundo Sufriendo por un amor anda perdido y sin rumbo ¿Y qué le vamos a hacer si ella se ha ido y no vuelve? Sabemos que en el amor también se gana y se pierde Trato de no recordar todos aquellos momentos Los besos que ya no están son los que duelen por dentro Ya no sufras corazón que el tiempo todo se cobra Algún día te acordarás de un árbol que te dio sombra Allá va la otrita, va todo el chaco ¡Qué lindo que es el amor cuando querés y te quieren! Pero si te juegan mal como un puñal también duele La herida que te causó hace que vivas penando Y al verte sufrir también se va apagando mi canto Las veces que me caí vos siempre me levantaste Y te sentí calopar igual que un potro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!